Pongo a disposición del pleno de este Congreso del Estado el siguiente punto de acuerdo. Artículo primero. La 64ta legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a las respectivas competencias, formula atento exhorto al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Tamaulipas a diseñar e implementar programas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas del Estado suficientes para afrontar las afectaciones económicas provocadas por la pandemia del COVID-19 y que dé máxima difusión posible a estas acciones para que puedan ser beneficiadas sus propietarios y trabajadores. Artículo segundo. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado deberá informar a este Poder Legislativo las acciones que desarrolle y sus alcances. Gracias.